Así se encuentran los recintos de la Universidad Hispanoamericana Wispan, en las ciudades de Masaya, Rivas y Granada, donde se pudo comprobar la zozobra que están pasando los estudiantes y egresados de dicha universidad, después que la Administración Ortega, a través de la Asamblea Nacional, le cancelara la personería jurídica a la asociación Wispan. Nosotros no venimos aquí en son de violencia, en son de venir con bravura a reclamar cosas, pero sí a exigir respuestas, a exigir de manera responsable, así como cuando ellos nos cobraban un examen tarde, una ausencia, así como nos cobraban mora cuando quedamos mal en las mensualidades, así como exigían a plazo, cómo y cuándo pagar los módulos, así venimos nosotros a exigir nuestros derechos. Hasta el mediodía de este 15 de diciembre, no existe respuesta por parte de las tres autoridades superiores de la universidad. Es injusto, pero no podemos hacer nada, así que a buscar cómo retirar nuestras notas y buscar otra opción. Nosotros como estudiantes no tenemos como culpa en los problemas que ellos estén pasando, pero aquí los perjudicamos, somos nosotros, los estudiantes, nuestros padres de familia, que con sacrificio hacen para pagar las universidades y que nosotros podamos ser unos profesionales y aportar algo al país. Según información en el sitio web de la WISPAN, este centro ofrece 15 carreras entre licenciaturas e ingenierías, 10 posgrados y otros cursos de diplomado.